Tutorial del Salmo 84, 9 a 14, décimo nono, domingo del tiempo ordinario, año A. Primera cosa que miro, Cés 8. Entonces puedo colocar mi metrónomo, Cés 8, con la subdivisión 3 para que escuche todos los tempitos. Solo hablando, un, dos, un, dos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Y ya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Ese es el ritmo. La sugerencia es 56, pero creo que es muy rápido. Prefiero 50. Bueno, ya que tenemos el tiempo, vamos a verificar el tono. Hay un sostenido. Y cuando tenemos un sostenido, las posibilidades son sol mayor o entonces mi menor. El último acorde es mi menor. La última nota también es un mi y entonces optamos por mi menor. Si estamos en mi menor, esto significa que mi es la primera nota de mi escalera. Mi escalera será. Y son exactamente las primeras cinco notitas que empiezan acá. Vamos a memorizar estas cinco notas porque son la base de la escala de mi menor. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Con metrónomo. No hay nota más aguda que el sol. Pero hay un sol abajo. Sol, la, te, re, do, te, do. Sol, la, te, re, do, te, do. Aquí también hay una escalita. Te, do, re. Aquí el contrario. Re, do, te. Entonces cuando tenemos notas vecinas, una está en la línea, la otra en el espacio. Línea, espacio, línea. Es porque está haciendo notas vecinas de la escala, paso a paso. Do, re, mi, fa, sol. Y aquí. Re, do, te, do. Re, do, te, do. Te, do, re, do. Con todo ahora. Un, dos, un, dos. Do, re, mi, fa, sol. Do, mi, re, do, te, do, re, do. Sol, re, mi, re, do, te, do. Sol, re, mi, re, do, te, do. Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte, que son las estrofas, empieza con do. Y repite la misma nota. Do, re, escala. Do, re, mi, mi. Una arriba. Fa, escala. Fa, mi, re, do. Aquí es una escala indo abajo. La escala abajo decimos que es una escala descendiente. Fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do. Se fue la estrofa uno. Y la gloria habitará en nuestra tierra. Aquí, ascendiente después del fa. Fa, mi, fa, sol. La salvación está ya cerca de tus fieles. Entonces, recórdate que esto es una escala ascendiente porque va arriba. Fa, re, mi, fa, sol. Y esto es una escala descendiente. Fa, mi, re, do. Cinco notitas de la escala de mi menor. Do, re, mi, fa, sol. Buen trabajo.